El super completo de la escuela, bueno queremos avanzar, gracias por esta invitación especial Vamos a tocar temas de los cuales Estamos acostumbrados a bailar la gente de Los Ángeles, California, sus amigos nuestros Queremos invitarlos a bailar el número de los temas Ya cuanta semana que estamos trabajando en el QD Gracias a los candidats, gracias a mi compadre señor Travieso Que la semana pasada, bueno, estuvimos trabajando Con mi compadre el sonido Travieso Que le daré el amor, no venga Vamos a agarrar este número de los temas que menos se viene trabajando fuerte en Puebla Un número sabroso, es el amor porque el amor no miente Agarra pareja, parejas enamorados Para mi compadre el sonido Yogi, para Paola Para mi compadre esta noche Que hoy nos acompaña el sonido Rumba chicas en este tema, bailamos El verdadero amor, no me encanta Tu sufres por alguien que no te merece Te veo llorando, te ha ido feliz Tu le diste todo, al lobo Diciendo a todos Te amo y te vuelve a ti Tu le diste saber que aún no quieres Te lloras, te suges y mueres Es el amor que no elibir te atlama Y nubla la razón Y ya te abandona y sufre El amor, es el amor, es el amor, y puede brindar trampa y nublar la vida, hermanos enamorados, de un día, se asumbre el corazón, y parte de mil pedazos te causa dolor, es el amor, es el amor, es el amor, sin nos escapar de la vida, y nublar 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 la vida, Por el sur, el champín me quedó, aún sigo a ti, porque el amor no miente, el amor no inventa. Y corresponde al corazón, para el sonido de Yogi. Su presa en vano, él no te merece, si hay que ser, ya y te dejo así. Y tampoco el ratón, tiene sus hijos, tiene otra familia, María, por estar contigo. Porque la buena caña es tan feliz, que al ver la medir, sabe que aún lo quiere, ahora te sufre y muere. Amor, amor, amor. Es el amor tóxico, que no elimina, tapa y mugra la razón, que al que abandona y sufre el corazón, que parte en mil pedazos de causa dolor. Y tampoco el ratón, porque el amor se nos escapa del arte. y de guitarra y focas verdes y no llores y conciencia conciencia y me quedo y me quedo sin ti y me quedo sin ti Ya nos vemos ya lo próximamente, regresamos, formaciones montañas, este deporte de los canales de la iglesia, y que hicimos producciones. Es el amor, que tu edifite atrapa y cubre la luz, ya nos vemos, a esta oscurria. Abandona y cubre el corazón, y la de mi pedazos me cruzaron, y es el amor, aún sigo aquí.